Seguimos presentando, Los Chistosos. ¿Piensas reventar tu tarjeta de crédito este fin de año? No lo hagas galladita. ¡Ah, caray! Usa tu tarjeta responsablemente. Haz un presupuesto y evita comprar de más. Conoce más consejos en abcdelabanca.com Bien, muchos mensajes nos envían diciendo, ¿por qué no invitan al doctor Angulo? Bueno, yo siempre he querido... Don Tomás, Don Tomás, Don Tomás, Tomás, todo está por debás. Don Tomás, así pues se te reclama la gente, yo consultaba, me dice, no tiene título, no es doctor. ¿Qué es? Acá lo hemos invitado para que realmente explique, que me enseñe sus títulos y vamos a dar presconstancia. Doctor Tomás Angulo, muy buenas tardes. Bueno, gracias. De verdad que me divierto mucho escuchándolos cuando los escucho. ¿Y usted es doctor en psicología? Claro, claro que sí, licenciado, mi colegiatura es el 49-43 en la Universidad San Martín de Porres, hice mis 10 ciclos académicos más, sí, mi año de internado y soy un licenciado como cualquiera. ¿Y qué es lo que pasó entonces? ¿Y por qué te han hecho esa mala fama de que es un charlatante? Bueno, yo creo que los personajes públicos estamos sujetos a envidias, a críticas. Vamos a conversar con el otro angulo. El señor Tomás, al par el angulo. Buenas tardes, don Guillermo. Yo tengo el honor, el orgullo de estar aquí porque siempre los escucho y bueno, ¿Usted es licenciado también? Tengo mis... ¿Qué número de...? Colegiatura... 49-43. 49-43. Tosa, tosa, se atoraba el doctor de San Martín. ¿43 años? Agua que me ahogo. Bueno, tengo mis libros, tengo mis libros... ¿Usted ha escrito libros, doctor, hasta el angulo? Claro, ¿tú crees que me chupo el dedo? Es uno de mis libros. Está bien, Max. El otro libro se llama El amor es mucho más que decir te amo. El otro libro, no tengo ni un pelo de tonto. Esto aquí me dio la idea el señor Hugo Almanza Jr. fue el que me inspiró. No tengo ni un pelo de tonto. No tiene pelos. Esos son... Otro libro que dice no me jodas. No, esos libros son reales. No tengo tiempo para estar mal. Esos libros no son tuyos. Esos libros son del doctor angulo. ¿Los tuyos cuáles son en realidad? Yo soy del doctor hasta el angulo. Ya, ya es tu verdadero libro. El mío es un fracaso más que importa. Ah, ya. El otro... Ya. Ándate a la... Eso es todo. ¿El otro cuál es? ¿Sabes qué? Me llegas al... El otro libro, me llegas al... Ya. ¿Y el otro? Son cuatro. ¿El otro? Ya. Ya no me hagas yaya. Es un libro que donde yo hablo directamente de las personas que a pesar que le das amor, le das cariño, te siguen haciendo daño. Ya no me hagas yaya. Ya. Ya. Sus libros están hasta el angulo. Sí, sí. Oye. El otro eres malo. Hacia algo que eres malo. Qué malo que eres. Qué malo que eres. Bueno. Y este señor, no sé quién es el que ha venido acá. Bueno, es el doctor Tomás Angulo, pues el verdadero. Bueno, así es. Es un impostor, pues. Yo soy el firme. Ustedes se han venido a este lado. Es un impostor, doctor, hasta el angulo. Yo lo conozco a él años. Bueno, yo lo conozco. Una vez estuvimos también en televisión. Juntos, ¿te acuerdas? Pero yo toda la vida lo he conocido como el doctor Angulo. No sé de dónde, después de tanto tiempo, una persona que a veces... Por eso siempre digo que esa canción envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. Sí, sí. Hay profesionales, don Guillermo, que nunca figuran en la... Yo no tengo la culpa que no lo llamen de los canales. Tienen títulos colgados en la pared por las puras. Sin embargo, a mí me llaman. ¿Por qué? Lo único que me falta salir en la Santa Misa, en el Angelus, no he salido también. Ya vamos a hablar con el verdadero. A corazón abierto no he salido. Ya me tiene hasta el angulo usted ya. Vamos con el doctor Angulo, el verdadero. Ahí está. Constancia. ¿Qué me está vendiendo usted? Ahí está. El título. Yo creí que me estaba vendiendo su celular. Ahí está la Constancia que se certifica que ha estudiado en la Universidad San Martín de Porras. Ahí está la Constancia, Colegio de Psicólogos. Ahí dice, Constancia, la que suscribe decana del Consejo Directivo Regional 1-Lima, hace constar que Angulo Mendoza, Tomás Alejandro, es miembro de nuestra Orden Profesional Instituto. Bueno, ya ha presentado el aplauso. Por si acaso, registro único como el número 4943. Aplausos para mí. Aquí está la Constancia. Los documentos hablan para todas las personas que creyeron. Con esto ya le tapas la boca a tanto sinvergüenza que trata de... A tanto charlatán que yo tuve la oportunidad de criticar o evaluar y que no le gustó la crítica y después dijo, ah, con razón me ha criticado alguien que no es psicólogo, pero aquí está, esta es la prueba y no voy a hablar más. Y los libros son reales. Claro, y los libros son reales aquí. Bueno, ya pasaron a... ¿Cuántos libros? No, no, mis libros. 15 libros he escrito mi amigo Rosini, 15 libros. Vamos a hacer una pausa, Tomás. Y volvemos nuevamente a hablar de la obra de teatro también en la que actúa, se está presentándose en todas partes del Perú. Se llama... Vamos a una pausa y regresa. Calla Giovanna se llama. Un perfil psicológico que nos haga la vida. ¿Piensas reventar tu tarjeta de crédito este fin de año? No lo hagas, hijito. Usa tu tarjeta responsablemente. Haz un presupuesto y evita comprar de más. Conoce más consejos en abcdelabanca.com Comprar medicamentos seguros ya no debe preocuparse. Confía, usa en sus genéricos las mismas sustancias que los de una marca. A un precio que pueden pagar. Genfar, quiere decir en mí puedes confiar. Genfar, medicamentos genéricos seguros y confiables con calidad mundial. Recuerda, no automedicarse y siempre consultar a su médico. Por eso hemos traído al doctor Angulo, que estamos analizando, doctor Angulo, algunos de sus libros. ¿Cuántos libros ha escrito usted? Me ha abrumado acá como 30 libros. Son 15 libros y los libros intentan reflejar lo que es nuestra realidad. Por eso los títulos tienen que ser cortos, tienen que ser sinceros. Por ejemplo, ¿tú crees que me chupo el dedo? ¿Qué mujer no ha dicho en algún momento, tú crees que me chupo el dedo? Por ejemplo, esto debe ser este que has escrito, eres mi media naranja. O eres mi medio limón. Debe ser gente que te escribe, por ejemplo, esta... Bésame, maldita. ¿Por qué no me besas como antes? Explícame, maldito, por qué eres tan frío. ¿Acaso no te gustó? Mírame, cualquier hombre desearía besarme hasta el cansancio. Cualquier hombre desearía pasar una noche conmigo, maldito desgraciado. Hasta así reclamaban constantemente. No, doctor, esto es lo que se escribe y tú que le respondes. Son 20 años escuchando a mujeres y hombres en estos problemas. Tanta tontería que escuchas. Sí, de verdad que sí, a veces se escuchan tonterías y cosas muy profundas. Solamente hombres y mujeres, también de los otros, cuentan. A veces hay romances. A usted también le escriben a estas señoras que están sacando problemas con su marido. El que no puede tener un romance largo es Guti. Casi sus relaciones son cortas. Solo las relaciones, nada más. Tengo una pregunta. A ver. Hasta el ángulo no. Al firme, al firme. Yo soy el de Cayoma. Bueno, es jugador, es machista, cree en el fútbol. Con Giovanna vas a tener dos libros de quejas. Cree en el fútbol, pierden y siguen ahí. Chupan cuando hay derrota, chupan cuando ganan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué viven de excusas? Bueno, hay algunos hombres que son conformistas y que además esto... Por si acaso no es Hernán. ...están, es tan, es tan, es justo la mente lo miraba para pedirle un consejo. Hernán no, yo estoy hablando en general. Déjalo hablar al doctor, no lo atores. No, pero la gente va a creer que yo estoy hablando a Hernán. ¿Qué opinión de estas mujeres que no dejan hablar? Es ansiosa, es ansiosa. La ansiedad, la ansiedad. Sí, o tiene hambre, o tiene hambre. No, no tengo hambre. Hambre de justicia. Hambre de justicia. Porque hay machismo todavía. Así es. Mucho. Y si tú estás conforme con esos noviazgos tan largos de 12 años... No, no, no. Perdón, doctor. No, perdón. Pero déjalo que el doctor responda. No responda tú que responde el doctor. Si yo soy la que tengo 15 años... Nadie ha dicho a ella. ¿A qué va a responder el doctor? Nadie ha dicho, Giovanna tiene un noviazgo de 15 años y no le hacen caso. La que tiene... Respondo, el profesional. El profesional. Pero el doctor no tiene el noviazgo de 15 años, lo tengo yo. Cállate loca. Ese es el título de mi unipersonal en la estación de Barranco. Le han hecho una pregunta, doctor. Tampoco se debió usted por... Ya, ¿por qué no está de acuerdo? ¿Por qué los noviazgos no...? Porque la relación... Cada etapa tiene un ciclo. Las relaciones largas, muy largas, quiere decir que el ciclo pasó. Cuando te quedas por mucho tiempo con un hombre y solamente eres enamorada, él va a querer que seas la eterna enamorada. Ya, ¿puedo hablar yo? Así es. Ya le vas a enseñar al doctor. Yo me levanto en la mañana y digo, qué rico, soy feliz. Ya. En la noche me acuesto y digo, gracias Dios por este día tan feliz. No está bien de edad. La felicidad no es la importante, yo soy feliz. Está bien, sí, para ti no es un problema tener 15 años de enamorada. Al contrario. No tienes ningún problema. Al contrario, ¿sabes por qué? Porque no sentimos cadenas, no nos sentimos amarrados. Está bien. Solamente te hago una pregunta y contéstame con la verdad, Pinocha. Pinocha, ¿por qué? Contéstame, ¿no hay momentos en que deseas o anhelas tener o pasar más tiempo con esta persona como casado, como conviviente? No, no mucho. ¿Hiciste un gesto de mentira? No, no. ¿Hiciste un gesto de duro? No, doctor. Lo acabas de hacer. ¡Chato! Lo acabas de hacer. El gesto fue bien rápido y fue un titubeo como... Y después recuperas y dices, no, dijiste, eso acabas de hacer. Es que sí hay momentos, pero no, no. Ya ves. Me gusta mi espacio. Tu espacio. Y mi espacio es bien. Y necesito un espacio bien grande. Es un terreno más grande. Doctor. Ya puedo dar el perfil psicológico de la otra víctima. Acá es la víctima. Doctor, soy Mario Jaro. Ah, andate. ¿Cómo cantar? El señor está desviando el tema. Mire, estoy preocupado. Muy hábiles. Muy hábiles. Estoy preocupado. Oye, usted es tan peor que Johanna. Estoy preocupado, doctor, porque usted sabe. Yo tengo mi relación con Lely. Y tan que me saca gachita porque dice que Guti está con la Bayborria, ¿no? Y que Guti es más que yo. Uy, uy, uy. Usted me entiende, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eso es importante, doctor? No, no te preocupes. No es importante. Eso duele. Doctor, hasta el ángulo. Ha habido un tema muy polémico. Ha sido el de este chico que le pegaba a la combatiente. Y después ella salió a decir de que no, que se había tomado unas pastillas, por lo tanto, dijo cosas incoherentes y sin querer. ¿Qué nos puede decir el doctor Angulo? Tomás, dime, ¿esto qué cosa es ya, pues, en realmente defender la chamba? No, porque los dos necesitaban seguir trabajando, ¿no? Claro, claro. Cuando yo lo dije en su oportunidad, también se me prendieron y al toque que no tienes título. Claro, claro. Se me preguntaron de eso. Pero él, él, claro, él es una persona que, que, que es, por ella misma está considerado como un pegalón. Ella lo ha dicho. Entonces, esto, lo que pasa es que se quiere tapar el sol con un dedo. Un profesional, dime la verdad, tiene siempre que decirle a la gente lo que quiere escuchar o decirle a un verdadero profesional. Porque hay, mírame a los ojos, Tomás. Acabas de hacerme un gesto, Tomás. De burla, de burla. De burla, porque tengo una invitación. Bueno, preguntas. El doctor verdadero, ¿ah? A ver, ya. ¿Qué pasa en la política, doctor? Ah, no. ¿Por qué votamos por el menos peor? Cada vez desviamos más el tema. ¿Por qué el político nos defrauda? ¿Por qué? Se va para la política que a todos nos interesa. ¿Qué está pasando? Es un virus. Todo el mundo quiere robar, todo el mundo quiere agarrar su tajada. Pero el tema no es nuestra política, el tema es nuestra gente. La gente que vota, la gente que piensa, la gente... ¿Nosotros somos el problema? Sí, nosotros somos. Nosotros somos una clase de gente que todavía está a un nivel muy inferior. Somos, sí, de verdad, tenemos que aceptarlo. Sí, es, es. Porque no leemos mucho, no nos interesa mucho el conocimiento. Nos gusta más pasarla bien, como tú dijiste hace un rato, chupar, ser feliz. Pero la idea es que, la idea es que, si tuviéramos una mejor conciencia política, sería todo. Doctora Julio nos va a perdonar. Tocáis. A veces, doctora, está... Vamos a hacer una pausa, por favor. No la hagamos nada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Seguimos presentando Los Chistosos. ¿Cómo están? Qué linda tarde. Estamos pasando con el doctor. Dísela, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? No me haga un perfil psicológico, doctor, por favor. Quiero hablarle de los medicamentos seguros, porque ya no debe ser una preocupación. Ay, tengo que tomar tal medicamento. ¿Sabe por qué? Porque Genfar usa en sus genéricos las mismas sustancias que los demarca a un precio que puedes pagar. Genfar quiere decirte, a ti, doctor Angulo, en mí puedes confiar. Genfar Medicamentos, genéricos, seguros y confiables, con calidad mundial. Recuerda no automedicarte y siempre consultar a tu médico. Bien, estamos con Tomás Angulo. Ya nos ha presentado ya sus documentos, que consta de la Universidad de San Martín de Porras, que es psicólogo. Así es, colegiado. Y ha estudiado varios temas también relacionados en Europa, que veo de Australia, muchos sitios que tiene realmente... Bueno, y la disculpa que también nos acaba de mostrar, la disculpa que le dieron de retirar de las redes lo que habían dicho, de lo que se basaron en la misma decana, pidiendo disculpas, disculpas. Es que no eras psicólogo, que eres un falsante. Oiga, nos dicen por ahí, si usted tuviera que hacer un libro a cada uno, dedicarnos... A Vidal Reyó, el libro que yo le dedicaría a él es, Yo no fui. Ya, señor Manolo Rojas, ¿qué te quiso? El libro sería... Un cien años de soledad. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Eso es todo. Yo le dedicaría a don Guillermo, fiel hasta la muerte. Bien. Y está actuando usted también en la estación de Barranco, ¿no? Claro, estoy con Calla Loca todos los jueves y ha sido... Calla Loca. Calla Loca se llama. Calla Loca. Calla Loca, que es una expresión muy común. No, sí, solito, solito, hablando de... Tú eres gracioso. Sí, sí, de verdad que sí, pero... Más es terapia cómica, Guillermo. ¿De cuándo eres pequeño ya gracioso? Yo, porque mira, a ver, si voy a ir entre cuatro, entre cuatro ya es mucho la repartición. Sí, no. Mi local entra poca gente relativa a... Doscientos treinta. Uno a la boletería, uno que cargue mi equipaje, son dos nomás suficientes. El doctor no me contestó por qué el hombre, pero por qué hay machismo en el Perú todavía. Es la educación. Es la educación, es el nivel... Las mamás mismas. El nivel, exacto, el machismo de las mamás, de las mujeres, es el nivel maduracional en el Perú. Los hombres todavía estamos en pañales. Y la culpa la tiene la mujer. Sí, la mujer es mucho más dominante y mucho más machista de lo que quiere aceptar o creer. La mujer es la que le dice a su hijo varón, ah, ya, tú andas, sal que tu hermana va a hacer esto. Y es la que, a la hermana es la que tiene que lavar, es la que tiene que planchar, es la que tiene que hacer las cosas, es la que no puede salir. En cambio el hijo varón, ya, ya, ¿no? ¿Quién se deprime más, la mujer o el hombre? Hoy en día la mujer, porque la mujer, hoy en día la mujer, el hombre está más solo. El hombre está más solo, el hombre, el hombre, y al final de cuentas el hombre es más práctico, se distrae solucionando sus problemas con trago, con juera, con mujeres, o estudiando, haciendo proyectos, o trabajando en el buen sentido. Pero la mujer no, la mujer hace crisis, la mujer es capaz en cinco minutos de hacer una crisis por un mal amor, o puede enamorarse en cinco minutos, o puede destruir una relación en cinco minutos. Cuando uno tiene problemas, doctor, hay muchos que siempre lo decimos, ¿no? Que están, han terminado con la noche y se van a escuchar boleros o pasillos. Así es. ¿Eso no es peor, doctor? Claro que sí. Eso bolero corta menos, juerga. A Lucho Barrios escuchar. Adiós, ya me quedo sin ti. Y hay canciones, por ejemplo, ¿no? En una copa de vino quisiera tomar penino. Eso lo cantan los Tarmé. Claro. Mayormente los Tarmé. ¿No? Canciones de desgracia, ¿no? De violencia. ¿Y qué debería hacer uno, doctor, cuando tiene un problema? Irse a otra cantina, ¿no? Irse a otra cantina. Cambiar de cantina. Cambiar de cantina. Caramba. Pero es triste así. Pero nos hemos desviado. Estamos hablando del teatro, lo que está presentando. Y ya viene que nos diga, doctor. Muchos se desvían en este programa. Ojalá no nos interrumpan otra vez. Doctor, muchos se desvían en este programa. Muchos desviados. Un poquito. Muchos desviados. Ábrenos un poco de Calla Loca. A ver. No déjelo hablar con Calla Loca. Calla Loca es... Ahí te vas a dar cuenta por qué la mujer quiere cambiar al hombre. La mujer quiere que el hombre piense, sienta como mujer. Eso es lo malo. Claro, porque ustedes siempre están diciendo a las mujeres, mírame cuando te hable. No, yo no. Mírame cuando yo tenga que decirte algo importante. Pero tú lo dices con cariño. Claro, claro. Mírame. Mírame. Sí. Es que la mujer hoy en día es más armada. Más armada. Más achori. No, antes que ibas a escuchar una ni suya, una mujer es pura ni suya. Sí, no, hoy día una mujer, tú manda a la mierda a una mujer, olvídate. La mujer te dice, ¿y qué cosa quieres que te traiga? ¿Ah? Así es. ¿No? Bueno, en la estación de Barranco, ¿qué día es? Todos los jueves a las ocho de la noche. Y a propósito, si es que me lo permite... ¿Se paga o es gratis? No, no. Se paga, se paga. Mis chiquitos tienen que ir a la universidad. Mira, el jueves 12 estoy en la estación de Barranco, el viernes 13 estoy en Huacho, el sábado 14 estoy en Teatro de la Universidad de Ingeniería. Mira, pues es un teatro muy bonito de la ingeniería. Fíjate que con Calla Loca he ido a 36 provincias, 36 departamentos del Perú. Doctor. Y una vez a Estados Unidos y ahora me voy a Japón. Con Calla Loca. Con Calla Loca, claro. Doctor, mito, ¿verdad? El 27 voy a estar con Felpudín y el 27 en el Maracaná. También me hago mis cachuelitos. ¿De verdad, doctor, va a estar? Así que se dé cuenta, Tomás. Ah, doctor, mito, ¿verdad? ¿Verdad que el cerebro de la mujer es más desarrollado? Sí, mucho más evolucionado. Eso es verdad, no es mito. Sí, por ejemplo, el área verbal de la mujer, una mujer al día puede hablar entre 8.000 y 4.000 palabras al día. El hombre máximo llega a 4.000. O sea, es más animal que la mujer. El hombre es más concreto y la mujer es... Con razón, pues. Con razón, con razón. Ahora, recién comprendo, doctor. El hombre fatal. Doctor, buen estado. No, no sé ni qué están hablando, mi querido. Doctor, doctor Angulo, una pregunta. Usted sabe, yo tuve un problema con morterán, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Esa idea, tomó, pues, esta mañana, pues, racumel. Ya. Y casi se ve con mozzarella. Ya. Nunca se ve como usted era. Pero, pero en realidad yo... Había un cierto conflicto, ¿no? Porque siempre hay... O sea, ella pensaba que yo tenía una sustancia como un trampolín. Ya. No. No, como yo voy a los shows, a veces los embragues se te regalan. Claro. Que te ponen, que te agarra por el 50 centavos. Y como el cerebro de ellos es menos desarrollado, alto que atracan. Así es. Dígame, doctor, ¿por qué toma esta actitud tan drástica de esta mujer? El otro libro se llama La carne es débil. ¿Por qué tomó esta actitud, Montserrat, doctor? Eso es por ya demasiado. O sea, estaba en el alborde del abismo, se siente en el alborde del abismo. Claro. No, 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 no. Se ha sentido una mujer muy débil, con mucha impotencia y seguramente estaba desesperada. Las mujeres cuando se desesperan son capaces de hacer grandes tonterías. Pero el amor también frena. Sí, el buen amor, el amor sano te frena. El amor sano es consciente. En cambio, la mujer que está falladita con un amor enfermito probablemente haga locuras, estupideces, ¿no? Mi otro libro se llama Mi corazón no es un parque de diversiones. Y ese es tu último libro, doctor, hasta culo. Ya no juegues. Por si acaso, mi último libro, y esto es en serio, se llama Chapa tu tramposo, ¿eh? Chapa tu tramposo y sígueme. Todas las técnicas y metodologías interrogatorios que utilizan las mujeres para espiar, para ser de detectiva y para pescar una trampa. Con dedicatoria para Hernán Bidauro. Pero es en el buen sentido de la palabra de chapar al tramposo y hacer justicia o disfrutar con el tramposo. Ahí está, puedes interpretarlo según tu propia elección. Hay mujeres, ¿no? Que escogen amores así. Sí, clandestinos. Hombres casados, clandestinos. Hombres en riesgo, ¿no? Claro, hombres donde... Porque ellos lo que realmente consumen es adrenalina. Las mujeres gustan de ese tipo de adrenalina, de entusiasmo, no siempre al borde del peligro. Yo no estoy en cuero con este libro, doctor. ¿Por qué? Claro, cómo van a dar un chichis para que no descubran. Claro, porque... El otro libro es la de Kulma Kul. Yo amo el peligro. Doctora Tarangulo, yo quería hacer una pregunta. Hay personas, por ejemplo, que no tienen físico, ¿no? Además, no son bonitos, pero manejan un verbo muy florido. Amo a mi feo. No, a la mujer. Amo a mi feo. La mujer se puede enamorar por ese verbo o por la cara de feo que le gusta. Habla feo. Bueno, hay diferentes formas de tratar el perfil del monstruo. Porque algunos dicen que la belleza la llevan por dentro y le dicen, ¿por qué no lo pelan? Otros dicen billetera matagalán. Es de verdad, doctor, depende de la billetera, ¿no? ¿Qué pasa con Foquita? Cuando la esposa le dice, dime algo con amor. Amorfo. ¿Qué pasa con Foquita Farfán, por ejemplo? ¿Qué pasa con Foquita Farfán, por ejemplo? Triángulo amoroso, ¿qué? La cartera. Claro. ¿Qué le es bello? Es lindo, es morenito. Oye, a mí no es porque le gusta el día lo lindo. Pero Ebon es futbolista. Es que la mujer ve diferente al hombre. Eso es cierto. O sea, la mujer no se va a fijar en el físico simplemente. Es que como tenemos el cerebro más desarrollado, entonces vemos otras cualidades. Es un jugador de fútbol, o sea, qué macho. Un señor le dijo, un señor le dijo a la charapa, estaba con el esposo, habían ido a pedir la mano, y el papá le dijo, ustedes vienen solamente y quieren estar con mi hijo por interés. Y la charapa le dijo, yo no estoy por interés, estoy por el capital. Juan Tomás Angulo, muchas gracias por haber estado con nosotros, lo hemos pasado bastante bien, muy entretenido, y estaremos pues en la estación de Barranco los días jueves. Así es. A partir de las ocho, 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 tempranero, es la cosa. Sí, 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 claro, ¿no? Lo que me ha pasado fue un espectáculo a las nueve y comenzó a las doce. Ya, ¿no? Y otro libro, el último, ya. Y ahí va a presentar su último libro. Se llama, con título o sin título, sigo siendo el rey. Vamos a una pausa y regresamos. De los chistosos. De los chistosos. Gracias. Gracias por ver el video.